Con la entrega de implementación de bioseguridad y el inicio de capacitaciones presenciales en buenas prácticas de manufactura, la Universidad del Magdalena puso en funcionamiento el Laboratorio de Gastronomía e Innovación, ubicado en el Edificio de Innovación y Emprendimiento, inaugurado durante la pandemia. No es un laboratorio de cocina, es un laboratorio de innovación, de innovar y de crear a partir de lo que producimos nosotros, a partir de construir un relato gastronómico que potencie el turismo, que sea un espacio de innovación, de formación, pero en la práctica. Nada de teoría sobre cómo atender, sino aprender haciendo, atendiendo y formando. Fueron 34 estudiantes del Programa de Tecnología en Gestión Hotelera y Turística quienes recibieron kits de bioseguridad con los que emprenderán las sesiones prácticas de la asignatura Alimentos y Bebidas 3 que se realizarán en el moderno laboratorio. Este kit es de suma importancia para nosotros y, bueno, creo que mi rostro refleja la felicidad que tengo. Gracias a la universidad por esforzarse por todos los recursos que se necesitaban para llegar a estos logros. El kit cuenta con una chaqueta, con un pantalón, con unas polainas y con un tapabocas, todos elaborados en telas antifluidos, en telas antivirales que cumplen con las normativas que se requieren para este tipo de actividades en escenarios de producción y de enseñanza como lo es nuestro laboratorio de gastronomía e innovación. El grupo de universitarios es el primero en estrenar este espacio donde la creatividad se convertirá en el mejor ingrediente para las preparaciones culinarias y de bar. Asimismo, con la dotación y las clases, Unimagdalena promueve óptimas condiciones de calidad e higiene en los procesos formativos del área gastronómica. Realmente me siento muy afortunada, al igual que mis compañeros, por estrenar este nuevo laboratorio gastronómico. Es una oportunidad inmensa para nosotros usar un espacio como este innovador. Es un agradecimiento a la institución, a la rectoría del Dr. Pablo Vera Salazar, quienes siempre han creído en nuestro programa y han avanzado para que nosotros podamos tener hoy estos escenarios de calidad. Universidad del Matael, aún más incluyente e innovadora.